Estás interesado en comprar este dispositivo Oppo A58, pero antes quieres saber cuál es su rendimiento en cuanto a potencia o bueno, ya lo compraste y todavía no le sacas el mejor provecho, llegaste al video indicado aquí vamos a hacer tres pruebas rápidas en el cual vamos a ver 1. Cómo se comporta con el tema de la carga y la descarga, cuánto se demora en descargarse con algunos ambientes especiales y cuánto se demora en cargar la segunda prueba es el tema de juegos, jugué más o menos como una hora y media que aprovecho de decírtelo, está colgado el live aquí en este canal también y la tercera lo sometimos a varias aplicaciones de testeos de potencia para que nos den su puntaje y su información bueno, no te digo más y te dejo con el test de potencia de Oppo A58 bueno, vamos a hacer la prueba de carga de Oppo A58 como puedes ver aquí tengo la caja te voy a ir explicando para qué tengo cada uno de los elementos lo primero que voy a hacer es a sacar el cargador original que viene en caja esto nos va a dar una información exacta de lo que debería demorarse cargando si vas a comprar este dispositivo permíteme, ordeno un poco más esto por aquí a ver listo, voy a poner la caja por acá y mira, aquí tengo el cargador original aquí estamos viendo que es Superbox de 33W y también vamos a tener su cable original que en este caso tiene bornes o tiene terminales blancos bien vamos a tener dos teléfonos obviamente el teléfono de carga que es el Oppo A58 y vamos a tener este que nos va a ir midiendo el tiempo para que nos diga cuántos minutos o cuántas horas verdad, se demora y también voy a tener esto porque es muy importante ir monitoreando la temperatura de carga tanto del cargador, que es este, verdad como del teléfono así que antes de comenzar pues lo primero que voy a hacer es a tomar este tipo de temperatura el cargador vamos a ver con cuánto comienza el cargador viste que estaba en la caja y comienza con 21.8 grados ok 21.8 grados y ahora vamos a ver el teléfono vamos a ver con cuánto comienza el teléfono con 21.9 grados ah, 22.1 mira, aquí está 22.1 grados ok muy bien ¿qué voy a hacer? bueno, voy a conectarlo y cada 10 minutos voy a estar haciendo este mismo procedimiento y al final te voy a dar una tabla resumen y voy a encender este cronómetro para que apenas comience a cargar lo conecto ok ahí ya comenzamos el teléfono está en cero mira, apenas está encendiendo por el tema de carga y bueno, como te digo voy a adelantar el video y te voy a mostrar una tabla de carga de este Oppo A58 ahora vamos a hacer la prueba de descarga de este Oppo A58 mira lo que está al 100% y para eso vamos a hacer varias cosas primero vamos a ir a las conectividades y vamos a dejar todo encendido ok perdón me metí donde no era ahora sí ahora sí mira, ahí está entonces GPS, Bluetooth encendido sin ningún problema eso es lo que necesitamos y también vamos a dejar encendida la linterna para que sea una prueba un poco más extrema ¿qué más vamos a hacer? bueno, vamos a ir a YouTube y vamos a dejar reproduciendo videos entramos a YouTube voy a buscar el canal obviamente Tecnoclips y lo voy a dejar repitiendo muchos, muchos videos para así descargarlo mira, aquí tenemos una lista con 764 videos lo voy a dejar reproduciendo algo que también es importante es que quede con el máximo calidad entonces ya le vamos a dar aquí en omitir vamos a tocar aquí en la configuración acá donde dice calidad le vamos a poner la calidad de imagen más alta ok ahora ya lo voy a dejar pantalla completa ah bueno pero antes de eso también vamos a ponerle el brillo al máximo y que no se cambie automáticamente ahí desactivado al máximo pantalla completa listo y ahora temporizador un segundo ponemos el temporizador el cronómetro mejor ahí está cronómetro en cero y bueno ya de ahí vamos a ir viendo cómo se voy a adelantar el video y ahora te dejo una tabla de resumen bueno bueno teño amigo te cuento que acabamos de jugar más o menos una hora y 15 minutos y por eso te traigo los resultados mira aquí tengo mi cuaderno y en esta ocasión solamente jugamos dos juegos valga la redundancia en uno o uno fue Pokémon ok jugamos Pokémon durante aproximadamente 42 minutos y este bajó la batería aproximadamente qué te voy a decir 14% de batería para 42 minutos de Pokémon ojo con esto no nos pasó de 60 fotogramas y las gráficas cuando las subimos a más de alta comenzó a generar un 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 desgaste no un desgaste no a quedarse a pegarse así que no nos dio más no subió más de 36 grados ten en cuenta que el ambiente en el que estoy en este momento tiene 26 grados de temperatura así que está bajo lo normal el segundo juego fue PUBG el cual lo jugamos 33 minutos verdad este nos dio gráficas HD 60 fotogramas a veces tenía caídas de fotogramas llegando como hasta los 35 pero por lo general por lo normal se mantenían los 60 y al final el teléfono quedó en un 74% después de una hora y 15 es decir que bajó tan solamente 25% y si te hago un cálculo así súper rápido podrías jugar cuatro horas y un poco más con este teléfono de seguido y eso sería lo que te duraría la batería si se comporta igual ok si bajas la temperatura ambiente y otras cosas bueno eso puede mejorar y la temperatura se optimizó en 39.1 con Pokémon me pasó que mientras el teléfono cargaba el juego y todo eso subió un poco el calentamiento pero después se estabilizó y esta fue la prueba de juego de Oppo A58 5G recuerda antes de seguir con este test de potencia que por aquí abajo hay un botón para que te suscribas y actives las notificaciones no te cuesta nada 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 y me ayudas mucho a mí ahora vamos a comenzar con el test de potencia de este Oppo A58 lo primero vamos a ver cómo está rankeado el procesador mira Helio G85 y vamos a ver que está al mismo nivel de procesadores como Exynos 9611 Exynos 8890 y también está al mismo nivel de Snapdragon 820 y Snapdragon 660 por encima del Snapdragon 662 665 y 636 también está por encima de Exynos 9610 y de Kirin 9510 ok inclusive por encima también de Kirin 710 y si lo comparamos con el mismo la misma familia este procesador estaría por encima de Helio P65 Helio G70 y Helio P60 ahora vamos a hacerle otras pruebas para eso estamos con el AnTuTu si el Bechman y este ya nos dio alguna información obviamente lo dice antes de comenzar a grabar porque se demora un poco y vamos a ver el puntaje que nos dio en CPU nos dice que da un puntaje de 9 de 92.288 en GPU 41.000 perdón 40.177 y bueno en lo que es la capa gráfica 68.377 ah perdón y todo el tema del procesamiento de memoria está en 69.603 pero no nos quedemos solamente con AnTuTu y vamos a correr otros Bechman aquí le voy a iniciar y ya te comento ok aquí ya hicimos la prueba con este otro Bechman y nos está diciendo que la potencia de este dispositivo es de 428 en un núcleo y de 1419 cuando ya todos los núcleos están con toda la potencia bueno y nos sigue confirmando toda la información de este Oppo A58 ok tecno amigos estamos llegando al final de este video no olvides suscribirte activar las notificaciones si la información que te doy aquí te sirvió bueno recuerda que también te voy a dejar un listado con toda la información que debes saber de este dispositivo de mi parte no es más tecno amigos te agradezco que hayas llegado hasta este momento y como siempre te digo nos vemos en un próximo video de tecno clips chao chao chau chau chau